¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies 2 Este es el capítulo 21 Bueno, vamos a seguir con el juego en la ciudad perdida, amigos Bueno, vámonos para allá ¡Suscríbete! 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 ¡Más chico! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.